Muchísimas gracias. Antes que otra cosa, agradezco a los medios por estar aquí presentes en este bebé que estamos construyendo, que ha sido maravillosa la experiencia. Quiero agradecer a Mark por haberme hecho esa llamada y haberme dicho, yo le vamos a hacer esta obra, ¿qué onda le entras? Yo ya conocí esta obra, de hecho, mi hermana interpretó esta obra en algún momento. Entonces es un honor para mí, que por cierto ya hablaba de esta obra y la disfrutaba muchísimo y la vez que pude verla, la pasé fenomenal con el público. Y ahora poder estar de este lado es un regalo enorme. También estoy muy agradecida con Mark porque es un texto maravilloso. Estoy sorprendida de lo maravilloso que es. Es un texto que logra una empatía maravillosa al público. Es empática en todos los sentidos. Cada una de las mujeres, por lo que quiero que sepan que es la historia de cuatro amigas, una psicóloga y una stripper. Esa es la rueda, ¿no? Tera, pero no, terapeuta. Entonces, ¿por qué tendría que estar reunidas estos personajes juntos en un mismo lugar? Y cada una representa a todas las mujeres que seguramente ya la han visto y todas aquellas que la van a ver. Yo estoy muy agradecida. El personaje que interpreto se llama Julieta. La parte que a mí me toca representar a través de este personaje es esta mujer dura, quien siente que todo lo tiene, que todo lo puede, que todo se le da fácil. Que tiene el control de su vida y no solo la suya, sino la de los hombres que se atreven a atacarse. Que trabaja muchísimo, que trata de dar su tiempo con sus amigas, pero el trabajo para ella es sumamente importante. Y es como dura, sumamente dura. Pero gracias a sus amigas y gracias a la terapeuta, nuestro terapeuta, milagro, descubrimos algo en ella que es muy revelador. No les puedo contar más porque tienen que ir, ¿verdad? Pero es una persona que a mí me toca interpretar. Es un honor y solamente puedo decirles que tendrán la garantía de disfrutar, de pensar, de reírse muchísimo porque creo que el público lo necesita. Me necesita reírse, me necesita distraerse un poquito. Y también podrán recalcular o interiorizar por qué estoy haciendo esto o la vida que estoy viviendo es la que quiero vivir. Estoy feliz con mi vida donde no estoy. Y como bien mencionan, no solamente es para mujeres, y bien, como Colón hace cuenta, somos más mujeres en el seminario, pero creo que todos en algún momento nos hemos sentido como cada uno de nosotros. Seas hombre, seas mujer o lo que quieras ser, todos en algún momento tenemos este común denominador en donde nos sentimos solos la mayor parte del tiempo. Y no es así. Entonces, es un hermoso reflejo. Y los invitamos a todos a que formen parte de este proyecto a partir del primero de abril. Pero bueno, ya les iremos contando poco a poco.